¿Qué es la organización de las personas de la organización? Y ese cambio de actitud, ese convencimiento, ese encontrar lo que realmente quieres hacer, es un proceso de transformación y se tiene que hacer a través de procesos de coaching o de procesos de formación, pero que sean muy activos, que realmente apelen a las emociones, que es algo que tenemos muy olvidado y es una parte fundamental de nosotros mismos. ¿Qué es la organización de las personas de la organización? No puedes tener autoliderazgo en tu vida profesional y no tenerlo en tu vida personal. Somos uno, somos una única persona y todas las facetas están ahí. Y lo que haces en una se refleja en la otra. Entonces, si tienes un equilibrio en tu vida personal, se va a reflejar un equilibrio en tu vida profesional. Y ese autoliderazgo es fundamental. Y además hoy en día es muchísimo más importante porque somos responsables de gestionar nuestra carrera profesional. No, ahora tú tienes que decir, oye, ¿realmente quiero estar aquí ahora? ¿Me conviene moverme? Ahora tengo que ir. ¿Cuál es el siguiente mejor paso que tengo que dar? Tienes algo que lo tienes que tener en cuenta durante toda tu vida. Incluso cuando estás muy bien en un trabajo te tienes que plantear, ¿realmente tengo que seguir aquí ahora? Y si dices que sí, adelante. Pero es una pregunta que tienes que tener. Hay dos cosas que el sistema no ayuda. Y uno es que da un poco de información sobre el mercado de trabajo, tanto en las universidades, incluso empezaría desde antes, desde los colegios. Y ves, cuando hay decisiones fundamentales de los niños todavía, pues hacia dónde ir, qué bachillerato elegir, etcétera, se le están diciendo cosas como, oye, pues ten cuidado, no cojas esto que es muy difícil. O sea, se le están poniendo límites. Y dices, pero ¿por qué tenemos que poner esos límites? Porque no hacemos de coaches, de las personitas que tenemos cerca, intentamos ver qué es lo que ellos quieren, a dónde quieren ir, dónde van a disfrutar, qué competencias tienen. Y entonces les intentamos ayudar a encontrar esas preguntas. Y entonces por eso digo, ¿qué es importante? La pasión. O sea, tú, ¿a ti qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Con qué disfrutas? Si a ti te gusta la pintura, pues vete a algo que esté relacionado con la pintura. Pero sé feliz. Otro tema es el esfuerzo. Las cosas no se consiguen así, de manera fácil. Las cosas hay que trabajar, eso les cuesta un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, cuando consigues lo que quieres, merece la pena. Escuchar. Primero saber escuchar. Porque todo el mundo piensa que comunicación es transmitir, transmitir, transmitir. Y para saber transmitir correctamente, tienes que estar muy atento a lo que la otra persona quiere recibir. Es primero la integridad. Yo quiero personas íntegras trabajando conmigo. Íntegras en todos los aspectos, ¿no? O sea, la persona que es capaz, pues, de trabajar como el primero, de ponerse como ejemplo, de estar comprometido, todo eso es integridad. Optimistas. O sea, que eso no quiere decir responsables, ¿no? Pero que siempre es capaz de ver el lado positivo de las cosas y poner medios para conseguirlo. Y consigues muchísimo más con esa actitud que con la actitud de problema, etcétera, ¿no? Empatía. Que sepan ponerse en la piel de los demás. Que sepan lo que la otra persona está notando, sintiendo. El equipo que tiene a su lado es importantísimo. No ir solo de individualista, sino notando que vas con gente. Y luego comunicación, como te decía antes, sabiendo escuchar. Y por último, orientación al cliente. Ser servicial. Cliente externo o interno. Saber que tu trabajo impacta en muchas personas y que tienes que hacer la vida fácil a los que tienes a tu alrededor.